Música Se llevó a cabo en Biblioteca Sarmiento el 13º Encuentro de Jóvenes Investigadores organizado por la Fundación El Colegio de Santiago, CONICET y el INDES de la Facultad de Humanidades. En el encuentro se expusieron trabajos de jóvenes investigadores y artistas a través del diálogo constructivo, intercambio de experiencias, metodologías y saberes. Autoridades de la Facultad de Agronomía inauguraron en la sede Sanjón el Laboratorio de Procesamiento de Productos Apícolas. Este nuevo espacio funcionará como nexo entre la Facultad y las actividades apícolas desarrolladas a nivel regional. Además, permitirá a los alumnos de la Escuela de Agricultura y a los estudiantes y profesionales de las distintas carreras generar un área didáctico-productiva de aprendizaje y capacitación permanente en materia de producción de miel, propóleos, polen y jaleas real. Autoridades del Área de Relaciones Internacionales de la UNCE participaron en el primer encuentro del Grupo de Relaciones Internacionales de Psicosur Universitario en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Durante el encuentro se redactó un convenio marco de cooperación interinstitucional entre universidades y se definieron lineamientos del programa de movilidad de estudiantes, docentes y gestores. Continúa el curso de Comunicación Inclusiva dictado por la profesora Marta Ramírez y organizado por la Comisión de Discapacidad del Área de Bienestar Estudiantil. Esta capacitación tiene por objetivo la toma de conciencia y el fomento de la inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Participan del mismo estudiantes, docentes y personal administrativo. Los alumnos realizaron un práctico de interpretación de lengua de señas en la sala anexa del Paraninfo. Comunicación Inclusiva